Cambia lo superficial, cambia, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el motor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia, cambia. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Que había caído al 2% cuando en la época de Althusser no era tan potente que en 45, pero en las 60 sigue, en las 40 era increíble. Me recuerdo un muy buen filósofo epistemológico que después admiraba mucho Lacan y conocía a Lacan. Lacan fue profesor de filosofía de Judit, su mujer siempre presentaba a Judit como Judit Miller Lacan, porque era más prestigioso así, y Judit siempre la corrigaba y decía Judit Miller, porque quería solamente tener mi apellido. Su apellido. Su apellido. Yo no sabía por qué era tan, lo entendí después. ¿Por qué? No había hecho análisis Judit y entendí que quería llamar similar porque quería ser yo. quería ser, porque es una confesión, ella se enamoró enormemente de mí, pero después que Lacan me manifestó, manifestó un gran gusto para mí, porque lo conocí como los otros en enero de 64, fue a verlo una vez a su consultorio para discutir qué seminario, etc. me invitó a ir allí para almorzar, diciéndome, para indicarme cómo llegar, usted va a tomar esa vía, esa otra vía, esta vía, y a un momento usted va a ver un gran edificio rojo, a este momento usted sabrá que ha hecho un error, nadie ha indicado un itinerario así anticipando, integrando el error que iba a hacer, y lo iba a hacer por sus propias indicaciones, y que había que proceder por ella. y después conociéndome desde después lo invitamos a discutir en una habitación de la escuela, que se llamaba Lécturne, era del argotista, para indicarlo cuatro o cinco de nosotros, y en esa ocasión vino, lo habíamos invitado a él, él se presenta con Gili, que no conocíamos, que venía de Algeria, donde enseñaba filosofía, muy morena, en una ropa blanca total, que hacía un contraste con su piel, y los tres, cuatro de la escuela normal, nos interrogramos, estábamos inconforzables, ¿por qué? ¿por qué llega esa chica con él? ¿por qué a este momento podíamos tener interés en las chicas al nivel sexual, pero al nivel intelectual consideramos que eran generalmente incapaces? No todas, había Susan Bachelard, hija de Bachelard, que era respetada como conocedora de Husserl, como epistóloga, había seguramente otras, había una de matemática y epistemología muy fuerte, como decíamos, pero generalmente a esta época los de la escuela normal masculino tenían la calle Ulm, el edificio en la calle Ulm, y las chicas entradas al nivel escuela normal tenían otro edificio casi al exterior de París, en la ciudad universitaria, donde había edificios de todos los países, que era casi decir, ustedes son extranjeras. Y a la vez me recuerdo que los seminarios de Altecer para los filósofos no lo hemos percibido en esta época, es ahora que lo vi, todos hombres, todos. Y me recuerdo que había una chica de Bélgica, no era un gran intelectual, después se enamoró más o menos de Bayou, han tenido una aventura, etc. Después se dijo analista y deseaba entrar a la escuela de la causa freudiana, la conocía desde años, y dijo, eso no es para ustedes, usted no será confortable, etc., que era verdad. Don Kessá, esa chica ahora es muerta, quería entrar en el seminario de Altecer, y como era muy, tenía juzpa, como decimos en inglés, se proyectó y querió entrar, y yo la bloqueo, que eso no es para usted. Para decir a qué punto estábamos, no de misoginia, porque nos gustaban las chicas a un cierto nivel, pero a un nivel intelectual no era para ella, sí. Entonces, ¿por qué llevar esa chica a Judith con él? Que él ya no decía nada, era como una sonrisa a la Yoconda. Bueno, lo viene, Lacan responde a nuestras preguntas, en la lección siguiente de su seminario, hace una alusión a nuestro encuentro, sin decir, ni dar ningún detalle. No me recuerdo por qué estoy contando eso. Dígame. Es un viaje. Sí. Me recuerdo ahora. Dígame. Ella no me interesó para nada, al contrario, que hace es. Y después, un año después, cuando ha vuelto a Francia, su padre, Lacan, me telefona. A mi hija le cuento todo. Estoy haciendo mi análisis, rehaciendo mi análisis. Supuestamente no la he terminado. Como dicen gente que no la he terminado. No lo creo, pero a veces los AE, nombrados AE, que supuestamente han terminado su análisis, retoman análisis. ¿No? Estoy retomando algo de mi análisis con ustedes. Y, entonces, había una cosa que me gustó en junio. Ah, no, no. Lacan me teléfona, podría decir, quiero que mi hija sea admitida a seguir las enseñanzas de filosofía de la Escuela Normal Superior de la Cali. Y hágalo. Digo, ¿cómo lo va a hacer? Las chicas no son generalmente no admitidas. ¿A quién debo pedir esto? A Althusser, al uno, al otro. Me teléfona Judith. Que me dice, sé que mi padre le ha telefonado. Le debo decir que he encontrado los cursos de filosofía en la Escuela Normal Superior de Saint-Claude. Y que no necesito ir. La Escuela Normal Superior de Saint-Claude es de un nivel más bajo que uno, pero hay toda una rivalidad. Y, entonces, estoy muy contento que se iba en otras partes y que no tenía la dificultad de encontrar para ella un lugar. Y después, lo que me interesó, hemos tenido, había un primer coloquio de la escuela creada por Lacan. Yo era muy pequeña, había 100 personas. Después, 10 años de seminarios magníficos de Lacan, fundamentales que se estudian ahora en todas partes del mundo, habían logrado 100 seguidores. Y, además, con el reenfuerzo de 12 de Lacan y Eul, que yo había pedido a ellos de firmar a favor de Lacan, y lo habían hecho y solamente tres de nosotros habían adherido a la escuela. Los otros eran como formando un cartel, un grupo afiliado, que nunca se reunió, pero que figuraba como apoyo a los tres que hemos integrado. Nunca lo pensé. Era un tipo que se llamaba Yves Duroux, que era de dos años más viejos que yo, que es el único de la escuela de Lacan y Eul, del lado literario, y se interesaba la lógica matemática. Y, como yo también, él me mostró en la biblioteca de la escuela donde eran los libros importantes de lógica matemática, que no había leído todo yo tampoco, pero fue muy útil y se llamaba mucho discutir con él de eso, porque no había otros interlocutores de eso. Bueno, no les voy a contar de sus amores. Hemos tenido una habitación en la escuela normal, vecina, una y otra. Era muy lindo. Refinado, más bajo que yo, pero una linda cara muy fina, de tal manera que Silvia Lacan, cuando lo conocí al momento, me dijo, su amigo es muy lindo. Y él había chicas que le venían perseguir. Y él se refugiaba en mi habitación. No sé, le cuento cualquier cosa. Bueno, pero Judith, ¿qué le atrajo a Judith? Ha hecho una tan linda entrevista que no conocía, que he visto hace dos días, creo. Sí, una semana. Una semana. ¿Qué debo decir? Me emocionó como nunca. ¿Cómo te voy a decir eso? Mi duelo de Judith duró tres años. Que era de ir a favor, de guapa, a analizar, a pensar, etcétera, pero con una tristeza de fondo. Después de tres años, se levantó. Los cienes, un sentido de un diálogo, que se había terminado. Bien. En la entrevista que usted la ha hecho. Con mi marido. Con mi marido. Yo le he hecho las preguntas. Y Tania, con su esfuerzo de hablar castellano, nunca lo aprendí en la escuela, porque yo lo aprendí, lo había perdido, pero lo recuperó. Lo recuperó hablando con, con los españoles, y después los argentinos. Los argentinos. Que son buenos profesores. Y me recuerdo el día cuando debía hacer una conferencia en francés en Barcelona. Y en momento de levantarme, me dijo, lo voy a hacer en castilla. Y lo hizo. Más o menos bien, y mi castellano no es perfecto. Usted lo sabe, pero Judith no lo estudió. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Yo estudié el castellano. Yo deseaba estudiar el criello. Y ya que dirigía de eso en Francia, para mí era que... Te sentirás acorralado. O sea, primero había el latín, inglés, y después había que elegir otra lengua, o actual, el alemán, o el español, o el italiano. Y yo quería hacer el riego. Porque yo quería, no sé, supuestamente, no sé, no me recuerdo, supuestamente por... Me gustaba mucho el latín, y sabiendo que mucho de la literatura venía de la Grecia. Ah, sí, es la mitología, mi gusto para la mitología griega y romana, es por eso. y mi padre quería el castellano, y mi padre quería el castellano, diciéndome, oh, el castellano es una lengua más importante del mundo. Con el inglés y el castellano, tú vas a poder ir de todas partes. Yo decía que no, que no. Y es en esa ocasión, creo, la única que mi padre se enfureció como jamás lo he visto, contra yo de 11 años, que decía no, 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 no. Sí, sí, sí. Me empujó sobre la sobre 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 un diván, pero ¿dónde se duerme? Me escapa. Una cama. Una cama. Me empujó en la cama y con su rostro enfurecido me dejó tú vas a hacer lo que digo yo. Y eso me quedó una una memoria imborrable. La única vez que mi padre que era finalmente con mi hermano y con yo, muy cálido, siempre muy gentil, apoyándome, no deseando que de hacer de nosotros médicos, nunca ha querido eso, supongo porque quería él solo estar en el campo médico, dejarnos la libertad, pero creo que había secretamente el deseo de estar el único. Estoy analizando mi propio padre. Y porque se discutía con el padre, la madre estambla siempre de nuestro lado, pero sí, defendiendo siempre nosotros con coraje en frente de la autoridad y estuve obligado de ceder y de estudiar el castellano. Lo que me creó un problema al momento de hacer la agregación de filosofía, porque había que conocer padre griego que no conocía. Había que conocer el libro 4 de la física de Aristóteles. Estoy estábamos no, estaba bastante erudito en filosofía, no tenía miedo del concurso de agregación. Judith había sido la primera del concurso de agregación de las chicas, porque había dos distintos y lo había hecho con algunos consejos míos. Y lo había dado tres frases que había dicho en todas disertaciones de filosofía puede poner esas tres frases y que son muy útiles porque había estudiado eso y lo hizo, no digo que por esa razón primera porque era un sujeto sobre Descartes o sobre Malbranche sobre la filosofía francesa del siglo XVIII que había bien estudiado pero fue la primera y como hacer como no conocía el griego ella me tradujo palabra 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 Aristóteles porque en las traducciones era todo mezclado para hacer buenas frases en francés era eso porque había que traducir eso con el jurado me ha hecho todo el libro con la traducción palabra después palabra trabajo considerable me pagaba también mis consejos del año anterior no fue primero porque he tenido con estaba tenía la segunda tercera cuatro plazas después el escrito siempre al oral era el primero de todas y para la entrada en la escuela fue el primero en literatura francesa pero en la agregación de filosofía al oral había la hierarquía estaba tan apasionado de lógica matemática que lo esencial de mi lección de una hora era la hierarquía de tipos en la lógica de Russell estaba totalmente equivocado porque el jurado no conocía nada de eso conocía la filosofía clásica no conocían eso yo salió salí muy contento de lo que había hecho que eso era porque conocía eso había hablado un poco de Hegel en esa cuando hay una preparación de seis horas para esta lección y uno tiene derecho a tener libros y hacer de tenía la filosofía de derecho de Hegel y un libro de lógica matemática y consideraba que era de primera y a la noche doy un golpe de teléfono a Derrida que era el coach de los estudiantes de filosofía a este momento Althusser estaba secretario de la escuela normal también cuidaba pero el más el que era la madre de los estudiantes era Derrida generalmente los filosofos de la escuela de la madre no iban a la madre que me permitía tener largas conversaciones con Derrida y debo decir aunque sea increíble creo que he sido casi el primero a hablar de disoci que había aprendido en el seminario de Barth es increíble no era su especialización era especialista de Usher cuando entendí que no era a la moda se convergió totalmente su referencia era un excelente usheriano que conocía los manuscritos de Usher conservado en la universidad de Luva en Bélgica un usheriano de los usherianos con muy interesantes textos sobre eso su primer libro publicado había sido La origen de la geometría que era un pequeño texto de un ser que no había sido traducido y él con un comentario de él que admiraba más que todo con una frase casi al final que era el retardo y el absoluto filosófico el retardo es decir ser detrasado como si no no el detraso el retraso el retraso es el absoluto filosófico eso me parecía sensacional entonces conocía bien Derrida el problema que no era Derrida era lacaniano y eso siempre decepcionó a Derrida porque había empezado afascinado por su manera de hacer filosofía y lo había descubierto en la Sorbona cuando era un pequeño asistente en una pequeña sala saliendo entrando en la escuela normal teníamos cursos en la escuela normal pero he ido a la Sorbona debo decir primero porque había chicas y que no había chicas en la y para ver lo que se enseñaba en filosofía todo me parecía mediocre etc en esa pequeña sala escuché un curso admirable sobre el concepto de método y decidí quedarme así era la segunda lección del curso al final fue presentarme a Derrida diciéndole que era ex alumno de la calle Hulm diciéndole justo entrado él se interesó y no voy a decir que estuvimos amigos pero el más cerca de él de sus alumnos y después entró en la escuela normal a través de Althusser como coach de los filosofos se llama caimón en el argote que el caimón es un crocodil no sé por qué supuestamente porque el crocodil tiene lágrimas lágrimas de cocodrilo y que supuestamente cuando los alumnos tienen no tienen éxito el coach llora un poco para ellos supongo que entonces estaba y fue muy cerca de Derrida lo más cerca de los alumnos de ese tiempo no puede decir que desde el inicio he sido Derridiano era un admirador de Derrida él lo sabía pero cuando llegó Lacan no como profesor nunca ha sido profesor de la calle fue la calle le otorgaba un lugar para hacer su seminario de la asistente de la porque no era profesor tampoco asistente en la escuela de altos estudios que era francés y que era el amo de todos los historiadores franceses muy respectado a una hora que se cita mucho yo almorcé una vez con él cené una vez con él en la ocasión del lanzamiento de la colección de la casa editorial creada por la hija de François Jacob que era un gran precio Nobel de biología que admiraba Lacan que leía Lacan Lacan lo leía y lo criticaba por supuestamente pero lo respetaba mucho y ella quería convocar a gente que podían escribir en su nueva casa editorial convocó 70 personas en su despacho largo con pequeñas mesas y me encontré en la mesa de Brudel primera vez que respectaba que él que inventó la historia de distintos tiempos de largo tiempo de tiempos de donques la mediterránea de 500 años los las cosas constantes durante 500 años inventó medio tiempo que es estudiarlo sobre 100 años y después la historia de eventos que no parecía importante las cosas políticas para él era superficial ha sido muy importante y estoy pensando en hablando que Lacan empieza su primer gran texto de función con una referencia a la historia de Brudel no dice el nombre de Brudel pero claramente a esta época trataba del psicoanálisis a través de la historia después cambió totalmente y dice no hay que tocar nada a la historia porque Lacan no era el dogmático que se piensa él evoluaba se criticaba a él mismo no lo decía eso es Bertrand Rossell cambió de opinión lógica muchas veces él decía antes pensaba eso ahora pienso Lacan no Lacan lo hace dulcemente y de manera continua como las figuras de topología cuando hay la banda de medios no sé qué banda se dice banda de medios sí y que dulcemente uno anda finalmente se encuentra al revés de su punto de partida era exactamente así con la canción por ejemplo en su tesis sin decirlo como usualmente sigue la la inspiración de Jaspers que era a este momento de los años treinta le sumé el sumum de la nueva psicología sigue eso era la psicología de entender al paciente no hacer diagnósticos lejos etcétera entenderlo y en el seminario de Lacan cuántos años después 20 años después hace su seminario sobre la psicosis que siempre es una referencia en Francia y creo en otras partes sobre la psicosis dice lo lo más peligroso es no hay entender hay que estructurar etcétera eso me hace a esa época nadie había estudiado su tesis pero yo y me hacía reír de ver el Lacan totalmente enemigo de entender 20 años después era de la manera de la misma manera tachante entender cambia lo superficial cambia cambia lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia